qué tal amigos bienvenidos a otro nuevo vídeo en la sección de vídeos donde les mostramos cómo hacemos los trabajos a nuestro estilo y con esta herramienta para los fieles escritores del canal saluditos para todos y comenzamos para los que tiran calabaza esos no son vídeos para ustedes así que vayan a ver si ya puso la marrana como decimos nosotros ok en esta vez vamos a darle a podar estas dos son dos cabezas de bogambilia le vamos a resurrar lo más que se pueda y una resuradita para dejarla un poco más mejor así que acompáñenme a ver cómo se va a hacer todo el teje y maneje miren está una plomeria pero nomás la vamos a hacer la pura bogambilia así que partes con la escalera partes con la treñadora y partes con el gancho y a ver cómo nos llamamos comenzamos ah 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 ¡Gracias! 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 Daron la escalera. 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 Gracias. 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 Como pueden ver, amigos. Esta muy feo esto. Aquí en la bugambía, no me gusta trabajar en esto. Miren. Ahí, más o menos quedó. Así. Allá. Si se dan cuenta, allá arriba no le alcancé porque ni con el gancho ni con la escalera. Está muy feo esto, pero bueno. Ahí quedó, amigos. Ahorita vamos a rastillar nomás. Y eso es todo, amigos. Saluditos y para la próxima.